¡Feliz Navidad! 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 ¡Vamos a la Ligita! ¡Vamos a la Ligita! ¡Vamos a la Ligita! ¡Vamos a la Ligita! Muy bien, tenemos la última jugada de la comparsa. Es para Patrica de Esquina. Seguimos en la serie de los primeros jugados de la comparsa Canturas. ¡Ligita y Chacolionta, Willy! No es la Burdoso... ¡Ligita y Chacolionta, Willy! Sapa, Sapa, Sapa! ¡D compon�� salta! ¡Ligita y Chacolionta esta la comparsa! ¡Gracias de componcias! ¡Kwaka D HOL immer son la bena! ¡Gracias de averíamos no verla! muy bien señales hemos llegado a la parte final con el concurso de compras muchas gracias gracias